Hola mamá, ¿estás bonita? Hola, no peño. Ah, bueno, pero sigue, 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 sigue con la traición de... Sí, sigue con el campeón, pero todo. Te acabe a ver a tu mamá, ¿eh? Ya en el camino. ¿Ahí? Sí. Tomártelo, ahí en el que envió a marcha. ¿Cómo no va a...? Cancho, a ver si se sacó el alcohol. Exacto, sí. Hay que estar pendiente porque hay un... Ahí está la calabaza. ¿Cerveza y agüita para un señor? Él le dice... ¿Me está costando esto? ¿Todo esto del alcohol o no del alcohol? Sí. Es mal. Si hubiera hecho caso antes. Es imposible. Si hay algo, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Gracias por el cobernador. ¡Nos preparamos, Colombia! ¡Nos preparamos, muchachos, en Colombia! ¡Hola! ¡Pantalla gigante en casa, donde quiera que estén ustedes, señoras y señores! Les acompañan a todos los caracol. Pues aquí, señoras y señores... ¡¿La Policia Colombiana?! ¡Ahhh! ¡Esa es negro, señoras y señores! ¡Nos preparamos a la Policia Colombia! Miren que te están mirando la cámara. Pueden un WhatsApp. Pueden guardar los peyes. ¡Uy, horrible! No, 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 no. Oye, y la que empezó con eso fue la Carmen y ya no se mete. Ya no se mete. Ella llegó y pum, puso su idea. Y después se vuelve a pasar a ustedes. Y con el mismo de corrincha. No, 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 no. ¿Cuántos somos? Son perros. En la tienda donde prosperó la fiesta, se prendía. Pisa de Buenaventura. Con cabecita y las torres y la música en hace dos días. Pisa de Buenaventura. De la pilota bajaba con algarabía. Pisa de Buenaventura. A mover en pesca un...